La selección de Chile integrará el grupo A en esta Copa América y será la gran anfitriona. Este grupo lo comparten Ecuador, México y Bolivia. Su presentación oficial será el 11 de junio frente a los ecuatorianos. El técnico de Chile es Jorge Sampaoli, uno de los entrenadores argentinos que estarán dirigiendo en el certamen. Sampaoli está a la cabeza de dicho conjunto desde finales de 2012 y buscará lograr su primer título como técnico de un país. El gran debut de La Roja será el 11 de junio cuando abra el certamen enfrentando a Ecuador por la primera fecha del grupo A en Santiago de Chile, en el Estadio Nacional. Antes del comienzo de esta Copa, los chilenos ya tuvieron dos amistosos para ir afianzándose de cara al debut. Ambos fueron con derrota y sin marcar goles a favor. El primero, caída con Irán por 2-0 y el segundo con Brasil, una de las potencias que estará en la Copa América por 1-0. Para esta competición, y como sucede en cada una cuando se van preparando oficialmente, la pelota y la mascota ya están presentadas. La redonda, bocha o como quieran llamarles, llevará el nombre de cachatña, con el significado de gambeta. Por el lado de la mascota, será representado por un zorro chileno de color amarillo que llevará el nombre de cincha, combinación de zorro e hincha. El grupo que integrará el anfitrión será el A, compartiéndolo con Ecuador, México y Bolivia. Los dos encuentros, luego de su debut con los ecuatorianos el 11 de junio, serán el 15 frente a México, en el Estadio Elías Figueroa Brander en Valparaíso. Y el tercer partido con los bolivianos el 19 de junio, nuevamente en el Estadio Nacional, cerrando la tercera fecha del grupo. Entre sus jugadores más destacados para disputar el certamen se encuentran el arquero del Barcelona, Claudio Bravo, los mediocampistas, Gary Medel del Inter de Milán y Arturo Vidal de la Juventus de Italia. Por el lado de los delanteros se destaca Alexis Sánchez, jugador del Arsenal inglés. Por otro lado, Eduardo Vargas, otra de las figuras de este plantel, sufrió una lesión en el ligamento colateral de la rodilla izquierda el pasado fin de semana, jugando para el Cuispa Ranger, la cual lo tendrá fuera entre 12 y 14 semanas. Se estima que pueda volver a hacer fútbol el 8 de junio, tres días antes del comienzo de la competición. Cabe aclarar que Chile todavía no logró levantar la Copa América y buscará alzarla en su propio país por primera vez en su historia.